hola hola bienvenidas a un vídeo más en esta ocasión les quiero mostrar nuevas combinaciones en color amarillo por favor acompáñenme hasta el final el color amarillo transmite alegría y positividad y también se considera muy elegante se puede combinar el color amarillo con el color rojo negro gris marrón vino y azul el color amarillo hace resaltar todo tipo de piel haciéndola lucir muy radiante hoy en día podrán encontrar todo tipo de prendas en color amarillo como conjuntos jumpsuites vestidos e incluso también zapatos bolsos y accesorios pueden armar un outfit usando una blusa entallada en color amarillo un legging de cuero en color negro y unos tacones en color rojo lucirás muy sofisticada y a la moda otro outfit puede ser usar un enterizo en color amarillo agrega un cinturón en color plateado en la cintura y unos tacones en color azul marino gracias por ver este vídeo hermosas muchas bendiciones un abrazo y hasta el próximo gracias por ver este vídeo